El Ayuntamiento es también propietario del 30% del suelo, por lo que participa en los aprovechamientos urbanísticos que se generen. La parte privada está redactando el documento ambiental preceptivo, que será tramitado ante la Junta de Andalucía, junto al plan parcial que ha preparado con el Ayuntamiento. En las reuniones se han aclarado algunos aspectos de los trámites en marcha y se han reactivado también las relaciones para la modificación del planeamiento que comenzó Zona Franca. El alcalde José Nacional Andaluz firmó en 2019 un convenio con los propietarios mayoritarios del sector con el propósito de que se tramitaran la documentación necesaria para la incorporación del suelo industrial terciario al polígono Cortijo Real, a la vista de que no prosperaba el proyecto de Zona Franca de construir en el sector Los Pastores, anexo al polígono industrial un recinto fiscal y aduanero. La Andaluz ha destacado la importancia de este avance que permitirá ampliar la oferta del suelo industrial con lo que ello supone de inversión y empleo. Señala que no podemos permitir que haya empresarios con ánimo de instalarse en nuestra ciudad que se vean en la necesidad de trasladarse a otras por falta del suelo industrial y van a trabajar con la máxima celeridad para que este proyecto sea pronto una realidad.